Los discursos muy diferentes, el del señor Rodríguez Zapatero, del que usted formó parte de su gobierno, y el de Felipe González. ¿Con qué se queda? Ninguna sorpresa, son parte de nuestra historia y me quedo con toda. Esta es, imagino, la idea de este reencuentro, una reunión de todos los socialistas, intergeneracional, haciéndonos cargo de toda la historia. Escuchamos incluso un holograma de Pablo Iglesias. ¿Se puede pedir algo más? O sea, ¿qué hace una valoración positiva del Congreso? Alguna valoración positiva de la historia del PSOE, algo absolutamente mía, la tesis central de uno y otro, y es que lo mejor que le ha pasado a España en los siglos XIX, XX y XXI, tiene que ver con el Partido Socialista y su contribución a la mejoramiento de las condiciones de vida de quienes más miran en nosotros, de quienes menos tienen. Y por tanto, creo que cada uno realizó una obra cargada de sentido histórico que apreciamos como parte de nuestro patrimonio colectivo. Felipe, trece años y medio, yo estaba ahí a todo lo largo, viví cada día y no olvido ninguno. Y José Luis, con el que efectivamente estuve en el gobierno, y también en la oposición, porque cuando llegamos a la Ejecutiva en el Congreso 35, teníamos la oposición al gobierno de José María Aznar con mayoría absoluta. No fue fácil, no fue un trago ligero. Y sin embargo, en un año empezamos a comprender que podíamos llegar al gobierno de España en las elecciones siguientes, y efectivamente sucedió. Lo conseguimos. Y estamos muy orgullosos de nuestra historia integral. Y Felipe y José Luis, los dos, cada uno con su personalidad, sus acentos, cada uno con su propia memoria de lo que hemos hecho, merece ser escuchado con respeto. ¿Ustedes, los que han formado parte de anteriores gobiernos, ¿se sienten en este momento integrados en lo que representa hoy el PSOE de Pedro Sánchez? Estamos todas y todos. Esta es nuestra historia. No estaría mejor en ninguna otra parte ni en ningún otro partido, desde luego. Pero no es lo que le he preguntado. No, he estado siempre en este barco. Y por otra parte, continúo remando. Tengo responsabilidades en el Parlamento Europeo. Soy el presidente de la Comisión de Libertad y Justicia Interior. Soy miembro del Comité Federal. ¿Qué más puedo pedir después de 20 años de responsabilidades y mandatos representativos y 40 de militancia? Desde mi primera juventud, desde que ya era la Universidad de Granada, cuando era un chavalín. ¿Qué más puedo pedir? Habiendo estado como he estado en las duras y en las maduras. Habiendo estado en la oposición y en el gobierno. Y siempre con las mías y con los míos. Y orgulloso de ser socialista. Bueno, pues es una historia viva del socialismo, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. La historia viva y toda ella aquí. Sin duda. Un momento, que le hago una foto.